Música Música Para mí es muy difícil estar sin vos, pensando vos, y no logro comprender Para mí como un minuto, cuidado en un papel Ahora sé, ahora sé, te intenté cumplir el día de mi muerte Ahora sé, ahora sé, ya vos no estás aquí, yo sé por qué Música